Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. El día de hoy les tengo dos ideas de peinados para niñas. Súper fácil, bonitos, frescos, ideales para este verano y el regreso a clases. Y si quieres ver cómo es que los hago, pues quédate conmigo. Para los dos peinados vamos a hacer estos primeros pasos. Partimos el cabello en dos. De la parte de arriba seleccionamos un trozo de cabello a cada lado. Y posteriormente vamos a hacer dos colitas. Y ahora sí, estamos listos para comenzar. ¡Gracias! 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 Y así es como nos quedaron estos lindos peinados. Como ves, haciendo un pequeño cambio dan un look muy diferente. Así tendrás más opciones a la hora de peinar a tu princesa. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este video. Espero este video les sirva. Y si les gustó, no olviden regalarme su manita arriba. Y ayudenme compartiendo este video con todos sus amigos. Y si eres nuevo a mi canal o aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Y antes de despedirme, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram y también tengo Facebook. Y bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye.